Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Haden? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo.